Música Vamos a enseñaros este espectacular chalet que se levanta en una tranquila urbanización a 5 minutos del centro de los corrales de Buenna. La vivienda de 216 metros cuadrados se reparte en dos plantas y el semisótano donde encontramos el garaje, además de tener 130 metros de jardín en dos de sus lados. Música Accedemos por este recibidor que nos da una idea de la magnificencia de la vivienda a la planta donde tenemos un salón muy amplio, un baño, una generosa cocina y uno de los dormitorios, además del acceso al semisótano. Música 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 En la primera planta el acogedor dormitorio principal, con su baño, otro baño, otro baño independiente y dos dormitorios más, todo ello bajo un techo de madera que le da un encanto muy peculiar. Música 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 Algo que nos llama la atención es la cantidad de luz que entra en la vivienda a través de sus ventanas en el tejado. Música Música El garaje tiene cabida para un coche y además espacio de sobra para ser usado como bodega o trastero, pero lo mejor es que también encontramos allí una habitación con su propio baño. Música 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 Impresionante chalet, ¿verdad? Pues tenéis más información en el enlace que os dejamos en la descripción o llamando a nuestro número de teléfono 942-832-729. Música